Son mil recuerdos de aquel verano en que yo te conocí Noches de luna, que pasé yo junto a ti Son mil recuerdos de aquel verano en que te chequea mar Y que nunca yo podré olvidar Todo ya pasó Todo se espumó Solo queda ya mi amor junto al mar Todo ya pasó Todo se espumó Pero en mi recuerdo quedará Aquel verano de felicidad Quizás otro verano vendrá Pero para mí nunca habrá otro mar Todo ya pasó Todo se espumó Solo queda ya mi amor junto al mar Son mil recuerdos de aquel verano en que te chequea mar Y que nunca podré yo Olvidar Solo queda ya mi amor Todo ya pasó 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 Tu te mintes